Sube y baja como una vedette, en esta noche recibimos con gran cariño a Nelly Gil. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Me alegro. Cuánta gente linda, gente conocida, gente no tanto. Pero estamos lindos, estamos bien acompañados hoy. Vamos. Alma mía, solo falta media hora. Mi sonriente bajará del largo tren. Y la agarrón dará ansiosamente por la gente que pasea en el andén. ¿Quién hará tú con tu cara entre tus manos y tus lágrimas que miran el reloj? El momento de la hora que se acerca. No me esperes esta noche. 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 Mi fracaso duele más. A mi lado está el infierno. Soy tristeza, soy invierno. No me esperes nunca. Alba mía. Alma mía. Alma mía, solo falta media hora. Mi sonriente bajará del largo tren. tu mirada rondará ansiosamente por la gente que pasaba en mi cuarto con tu carta entre mis manos y dos lágrimas que miran el reloj el momento de la hora que se acerca puede soportar mi corazón no me esperes esta noche, no me esperes corazón como quisiera besarte, como quisiera abrazarte y regalarte el corazón no me esperes esta noche, ni si acaso duele más a tu lado está tu cuerpo, soy mi chica, soy mi viejo ¡Gracias!